Aquí no me siento solo Adiós barrio de Pilsen Goodbye, goodbye Chicago Adiós calle 18 Goodbye, goodbye mi hermano Adiós barrio de Pilsen Goodbye, goodbye Chicago Adiós calle 18 Goodbye, goodbye mi hermano Gracias Yo escribí esta canción Donde el río se abraza al lago Una noche de verano Bajo un cielo estrellado Algo me hizo la bebida Algo la brisa del lago Porque ahora como duele Despedirse de Chicago Porque ahora como duele Despedirse de Chicago Pasaba las tardes Dobiendo cerveza Pasaba las noches Con viejos cafés Entre cigarrillos Y buenos amigos En esas calles de luz La calle 18 Es como una alameda Pasean las muchachas Menean las caderas Aquí no me siento solo Aquí no me siento solo Adiós barrio de Pilsen Goodbye, goodbye Chicago Adiós calle 18 Goodbye, goodbye mi hermano Adiós barrio de Pilsen Goodbye, goodbye Chicago Adiós calle 18 Goodbye, goodbye mi hermano Goodbye, goodbye Chicago How do you want you to movie? Grab your one